¿Por qué? Porque ahí estaban las modificaciones. La suspensión delantera, párame un poquito acá, si podés. Porque acá hay un secretito, chiquitito, una pavada. Pero el formato del carenado es como una gota de agua. ¿Se entiende? Es gordito adelante y sale como gota de agua. Imagínense la gotita de agua, así. Y la ponemos así y lo pegamos así. Entonces, fluye mejor el aire acá y sale mejor por acá. Es menos resistencia. Seguilo, ahora sí. Porque tiene ese degradé, esa caída, el flujo de aire, va. Por eso tanto Flowbees o tanta parafina, esa verde fosforescente que se le pone, para ver cómo el viento va, cómo el viento pasa sobre las suspensiones. Lo mismo en el conducto del freno. Porque acá, entre otras cosas, había que cuidar algo. Que el freno respire, pero que no le entre arena. Qué locura, ¿no? Yo siento que estoy en la playa acá, en Mar de Plata. Pero qué cuidarlo. Y si no, después, una vez que se termina, lávalo bien. Como nos dicen acá los padres, ¿se acuerdan los de antes? Una vez que llegás a la playa, lávalo bien porque es corrosiva la arena. Borde del suelo, también totalmente modificado. Con otro repulgue, con otro tratamiento. Con un fluido aerodinámico más fuerte en relación a la salida por la parte trasera. Por ahí anduvo más o menos las que se ven y las que publican. Hay otras que no. La suspensión trasera podríamos describirla en los mismos términos que la delantera. Porque la cuestión de las suspensiones, insisto, es el carenado. Otra vez, forma de gotita, la gotita va para allá. Está la parte gruesa y ahí está la parte finita. ¿Y saben qué? ¿Qué otra cosa cambia? El ángulo. Más abajo, más arriba y esto, los alerones. Esto es lo más lindo para ver porque es donde realmente se nota, los alerones. Norris empezó con esa actualización. No la tuvo Piastri al principio. Observen, un plano superior totalmente recto. Ahí está el gran cambio. Y un plano superior que tiene acá un desnivel y una subida, una V corta. Con menos carga, con más carga. Y a ver cuál funcionaba mejor. Ahí está, ese es el de Norris. Planito, planito, baja carga. Va el otro, el de Piastri, con esta V corta que ya lo habían trabajado en Bélgica porque todo esto, más allá de poder o no practicarlo en Sambor, ya se lo habían mostrado en Bélgica. Entonces, el viernes arrancaron ahora sí. ¿Con cuál se quedaron? Con aquel. Entonces, a correr y a clasificar fueron con aquel porque cuando empezó la carrera y observamos los alerones, los dos estaban iguales. Los dos tenían el paquete actualizado y además los paquetes laterales, el famoso endplate, ¿vieron? Donde termina el alerón, acá al costadito, acá al costadito, allá al costadito y allá al costadito que tenía un corte un poco más abrupto en relación a la versión original y el famoso Penguin. El Penguin es esto, esto. Esto es un ala de carbono, esta es otra parte del ala. ¿Qué hacen generalmente con esto? Todos, ¿no? O lo bajan o lo suben. Imagínense con una pinza, no es así. Lo subimos y lo bajamos. Menos resistencia, menos resistencia o más resistencia.